Exactamente, Marina, en La Plata. Tenemos que volver a La Plata, el mismo lugar donde habían asesinado a un chico de 18 años, en una fiesta clandestina. Acá, mirá, así se vive en el conurbano. Así se está viviendo, con una falta total de vigilancia policial. El auto que está doblando en la esquina no es un móvil de la Fuerza de Seguridad Buenadenecia, sino un taxi que es testigo de cómo uno de los dos delincuentes que circulaba en la moto le apunta a este chico que resignado le entregará la billetera y el celular. A ver, delincuentes que se dedican a esta modalidad se roban 10 celulares por noche o por día. ¿Esos celulares a dónde van? A las cuevas, donde los reducen, los clonan en algunos casos. O arman los celulares Frankenstein, que son aparatos que se van armando con piezas sacadas de uno bueno. Porque hoy, con la falta de insumos que hay por la cuestión de las restricciones a las importaciones por la deuda que tienen los importadores con los proveedores extranjeros, no hay muchos de estos repuestos que se usan en los celulares. Entonces, va a proliferar no solamente el tema de robo de autos con los desarmaderos... Bueno, es lo que decimos siempre, es lo mismo. Exactamente. El fenómeno también... El delito se adecua a la situación económica. Tal cual. Y hoy un celular tiene tanto valor el aparato en sí como también para ser desarmado. Y los desarmaderos que vemos en los casos de las autos también incluyen en estas cuevas de celulares. 5.000 celulares por día se roban en la Argentina. ¿5.000? 5.000 celulares por día. Y es una cifra que no baja, al contrario, está subiendo. Como tenemos que acostumbrar a que suban todos los delitos... Claro. ...habida cuenta de que no hay policía en la calle. Dice, la policía abonense tiene 95.000 efectivos. Calculá que el 10% casi está de carpeta médica o de licencia. Tienen 9.500 menos. Sí. Sumado a que la mayoría de los móviles no tienen nafta para circular. Entonces, están como patrulleros testimoniales estacionados en las principales avenidas del conurbano. Y no se meten en los barrios. Y también, sumado a esto, que esos mismos móviles policiales están padeciendo la cuestión de la falta de insumos porque muchos de los repuestos son importados. Claro. Entonces, vas a ver que es más común que circule un móvil policial, por ejemplo, sin los foquitos de las ópticas. Claro. Porque no tienen... son importados. Claro. Entonces, un patrullero, un móvil policial, va a estar circulando a pesar de que no tiene luces, cuando si a vos te agarran un automóvil particular sin luces, te hacen una moto y te secuestran en el auto. Ah, sí, por supuesto. O te sacan al registro. Pero bueno... Ahora, y de Sergio Berni, ¿se sabe algo? De Sergio Berni... De teoría va a seguir en la administración Kicillof. Porque Kicillof le estaba pidiendo que se haga cargo, que siga. Que siga. Él quiere retirarse, él quiere ser senador. Sí, sí, fue elegido para eso. Suena como principal reemplazante el intendente de Ceiza. Granados. Que ya fue ministro de seguridad en la época de Scioli, gobernador. Este Granados padre, Alejandro. Granados, exactamente, el otro es Gastón, el hijo. Pero es importante remarcar esto. Le quieren dar el manejo de la seguridad a un intendente del Conurbano. En este caso sería Granados. Lo que pasa es esto. Vamos a tener un principio de 2024 y un fin de 2023 de alta conflictividad social. Y no sé si la policía va a estar dispuesta a hacer el brazo represor de los conflictos sociales que van a proliferar cada vez más en el Conurbano. Pero volviendo al tema de la inseguridad, esto es impunidad total. Es la calle liberada o donde el Estado se le entregó a los delincuentes. Porque no hay móviles. No, se entiende. La verdad es que estamos cansados de cubrir. Parece un déjà vu. Es como si ya lo hubiéramos visto, pero son hechos que se repiten a continuidad. Claro, sí, sí. Este hecho quedó firmado. Como la mayoría, Gustavo, pero la Cámara ni disuade ni ayuda a después, bueno, que se haga justicia. A prenderlos y a que sean sometidos al debido proceso. Gracias, Gustavo. Bueno, nos vamos a ir a la mesimanía en Miami. Parece que ya no puede ni comer tranquilo.